Empiezo oficialmente leyendo comentarios tontos 2 Se viene el quilamba Porque me dicen un lamba Se repudrió Se repudrió Empecemos con el primer episodio El mayor impacto Vamos a ver lo más reciente es primero ¿Qué vocabulario el tuyo estudia corazón? Me mandaron a estudiar Eso es porque no hablo como la perla Porque no digo panflin Porque no digo perrechuda Hacé una novela vos a ver que tal te va Mamarracho claro Ahí está, ese es el problema No hablo como la perla negra Le voy a responder todo porque no hablo como la perla negra Ahí está, carita triste chat Bueno no estudiaste para el examen de la perla negra Sufriendo Ni loca me suscribo para verlo La novela nada que ver con la anterior Es malísima Pero peor es que te rías como un tonto gracioso No creo que hayas visto la primera Claro Me mandó a leer el manga Me parece muy graciosa No creo que la novela quiera ser graciosa Me encanta como actúan las actrices Logro estar en contra de lo que digo Sin insultarme A mi me encanta como actúa Yanola Yanola para mi es el mejor personaje El titán mandíbula Cuando llega a todos se ponen calientes Este tipo no sabe nada Debe estar hablando de los guionistas No se, no se de quien debe estar hablando Primero que ya conocemos la historia Y como termina Me mandó a leer el manga Me volvieron a mandar a leer el manga Boludo Como es una historia hecha La tuvieron que adaptar para la época En que vive la sociedad ahora Tomando algunas palabras o gestos De la primera versión Está bien Pero si la tenés que adaptar a los tiempos de ahora ¿Por qué usas palabras como bodoque? Está bien Gasnápido Claro Hay dos personajes hombres Y se quieren voltear a todas las mujeres Como la vida misma Claro Está bueno que los verdaderos argentinos Venimos de los barcos Estas pibas de Perlanic ¿Qué? Pará amigo Calmate un poco Cualquier excusa es buena para ser racista Boludo Sos Más malo que una araña Ajajaja Bueno Está bien Me la dijo Y tu programa es una caca emoji Gente Yo no soy streamer Tengo mi propio programa ¿Qué salame? Auxilio Auxilio Un salame El chico tiene así los ojos como el padre ¿Qué? Porque me reía de los ojos del chabón Que que te es justo Dejate burlar del trabajo de los demás Y anda a laburar Vago estúpido Señora Si usted supiera lo que yo laburo Señora Si usted supiera que subo cuatro videos por semana Ok NASA Naya La NASA dejó de enviar cuetes al espacio Para responder mi mensaje ¿Ok? Me parece súper estúpido que te rías Si no te gusta no lo mires Pero me encanta No sé cómo Blo Bloquear Bloclearte No se puede Estoy en todos lados El futuro es hoy Soy inevitable Como Tano Soy inevitable Pésima novela Muy densa Bueno Su Pará Tampoco para tanto Madre hija que se dedique A otra cosa Me encanta que Susana Está enojada con la novela Pero vino a putear a la novela En mi video ¿Qué pelotudo importante sos? Chabón ¿No pensaste en dedicarte a otra cosa? Pero al menos soy importante Si hay un pelotudo No se puede comparar con mi pelotudo importante Pensé que nadie se iba a percatar de esta joyita O de esta perla Ah re pero Lo que yo pienso que esa novela se hizo con dos pesos Igual que tu canal de YouTube Ey ¿Sabes lo que cueste de croma? ¿Sabes lo que cueste de croma retráctil? Por favor dejen de criticar La novela no es mala Me imagino llorando Por favor dejen de criticar La novela no es mala ¿Cómo? ¿Cómo te bloqueo? La mina Por favor la novela no es mala Y Rolombo ahí lo critica Como si ustedes supieran hacer una novela con guiones Crear personajes Inventar la historia Es ridículo Yo sé Yo estudié eso Yo no me he recibido un centro de investigación cinematográfica No sabiendo eso Es más ridículo este tipo Es una parodia No es una parodia Es un remake Es una parodia de la novela original del 94 Solo con algunas cosas cambiadas Muy estúpida tu crítica No es una parodia Es un remake Yo me recibí como actor y director de artes escénicas Iba a seguir dramaturgia Pero lo terminé dejando Porque en ese momento estaba con una obra de teatro Que Escribí yo Dirigí yo Produje yo Hice la escenografía yo Hice el vestuario yo Hice la actuación también de un personaje yo ¿No? Y bueno La hice en calle corrientes Matías la pasó para el orto Que terrible A mí me gustó Nunca vi la original Porque era chica cuando la daban Y esta me gustó Es graciosa Y me gusta el recurso del diccionario Para insultar de manera cool A Liliana le parece cool Puteá como en el siglo XX Hace rápido Rulombot Tienes que dar tus críticas Pero eres pura risa Y no dices nada Rulombot No criticaste Dijiste que ibas a criticar Y no criticaste Rulombot Rombot Criticas a la novela Que realmente no me gusta Pero vos sos un desastre Cómo te expresar Tenés menos léxico Que una babosa Oh está Esta usó el lenguaje Esta usó Esta se vio Y se hizo el examen Y lo aprobó De cómo habla Perla Negra Aprendí a expresarte Antes de querer ser crítico De algo Vos estás enterado Que en Argentina Existe el diccionario LUNFARDO Che pibe Vos sabés lo que es el lunfardo Pibe La más que está escrito Para el otro Es LUNFARDO Te cuento que en esta novela Como en otras Que ha hecho Ay Esta sabe lo que es el lunfardo Pero no sabe lo que es El diccionario normal Andrea Para evitar decir malas palabras Utilizan palabras De este diccionario Te dejo una para vos PESTENACA Sabes mucho Del lunfardo Pero del diccionario Normal Andamos Medio flojito Andamos medio flojito Te dejo un video Con pelado Gente que no sabe Escribir mi nombre Boludo De los creadores De Rolumbo Llega Ronionbot Ríete bien Tu risa tonta Me pone nerviosa Que fea risa Ay boludo Me criticó la risa Muy malo Esta familia Se dedicó a la televisión Años Ahora entendemos La realidad argentina Por gente como esta Está así el país Por las novelas De Andrea del Boca Tenemos 50% De inflación Gente No se como llegue aca Pero tu canal Me parece tan aburrido No Silencio Criticaron a Rolumbo Y te ríes De los demás Si Por qué no mirás Vos lo ridículo Que sos Al criticar Algo de tu país Wow Pará Manuel Belgrano Momento Vendepatria Gente No me digas Eso Me hace re mal Re mal Seba A vos te tendría Que hacer un guion Bobo Sos insoportable Eh Pará Celeste La reviví Boluda Celeste Me mandó Que me guione Los videos Boluda Me mandó a guionar Las reacciones Boludo Guión para reaccionar Boludo Ya me pongo a escribir Rolumbo dale Facu Monete a guionar Monete a guionar Mi próximo directo Facu Hacés como Como Ana Que me dijo Minuto 941 Te tenés que reír Dejá de hablar Que no puedo disfrutar La novela Me pinche su madre Si ustedes dieron cuenta Todo el hate Que recibí Entre el jueves pasado Y este En un solo video Boludo Es insalubre Ser youtuber Que onda Boludo Tengo que clasificarlo Como un trabajo De alto riesgo No tenés que los fans De Perla Negra Somos cuatro Es un aviso Una novela acá Muy feminazi Boludo Pará Fabricio Calmate un poco Que ridículo que sos Está bien Estamos de acuerdo En algo estamos de acuerdo Con Claudia Por lo menos deberías hablar Con más respeto Si vas a hablar Si vas a hablar de Perla Negra Con respeto ¿Quién le faltó El respeto A Perla Negra Por los actores Que trabajaron ahí No aguanté Ni tres minutos Escucharte hablar Sin saber Nada Una falta De respeto De tu par ¿Qué forro que es? No entendés la novela No No pasa que no me leí El manga Perdón La novela es pésima 2.0 Pero vos Me dijo pero vos Y me mandó punto suspensivo Sos Peor Pésimo 10.0 ¿Qué tiró? ¿Qué decía? Dedicaste a jugar Al Al amor Dedicaste a jugar Al amor Por ahí te sale Todas tus críticas Ya le hicieron Hace 30 Me dijo que me copio Boludo La concha De la lora Uso tus palabras Nada nuevo No 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 Crítica destructiva Boludo No sé que es peor Si la novela esa O el contenido de tu canal pedorro La novela esa No tengo nada en contra de Anita de Boca Pero yo me laburo Lo defiendo Este tipo de críticas Innecesarios Sin necesarios ¿Qué dice? ¿Qué quiso poner? Además para hacerlo Debería ser alguien Con alguna autoridad Para Critica una No ella ¿Qué? Y comienza la charla Hablando de pirata del Caribe Sin tener idea de nada ¿No entendió? No sabe lo que es Un chiste Boludo No sé qué te pasa Pero pésimos tus comentarios Chao Bueno Chao ¿Está bien? Por lo menos ¿Cómo se dice? ¿Saludó antes de irse? Boludo Yo no soy un genio del guión Pero he estudiado al respecto Con la intención de saber Cómo contar una historia Solo diré que le voy a romper Una silla a Enrique Torres Y a Miguel Ángel Vera Por el insulto de guión Que crearon Y el director Que le dará tal paliza Que morirá Siete veces Antes de tocar el suelo Es broma gente No sean agresivos Tomen agua Eso loco Tomen agua loco Si te vas a burlar No reacciones Te crees gracioso Y sos un bobo Pará Calmate un poco Bueno Esos son los comentarios Que recibí nada más Del primer video De Perla Nebra Oh Franquito ¿Cómo andás? Franquito ¿Todo bien? Hola Rulo ¿Cómo estás? Hola Rulo ¿Cómo estás? Te compré un saludo muy especial ¿Te lo puedo enviar ahora? Sí, Franquito Mándame el saludo Franquito Me compré un saludo Reacción épica A ver el saludo A ver Hola Hola Rulomo Pero Rulo Tus amigos Se quieren mucho Incluso Franquito Me dijo Que te contaba Que muy seguramente En esta Navidad Recibirás un Moro Patina en este Pero sobre todo Para que la pasen Muy bien Ay Moro Patina Que esos rulitos Que tienes Los hicieron Los mismísimos dioses Entonces Rulomo Pásala bien Ey 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 What the fuck Papá Noel Politeísta Boludo Los mismos dioses Hicieron mis rulos Boludo Pero que Griego El chabonete Con Franquito Y todos los amigos Que te tienen Vamos Papá Noel Vamos Gracias 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 Franquito Por regalarme El saludo de Papá Noel Boludo Que lindo Pobre para Franquito Boludo Y su regalo Me encantó En Monopatia Para andar juntos Los dos Tipo Como les decía El Titanic Vos manejaste Monopatia Y yo voy atrás Abrazadito Ahí Era re incómodo Viste Yo me di un metro Noventa Y yo un metro setenta Estaba la peluca Atrás Viste Mirando el contado Sería al revés Tipo Yo manejando Y vos me apoyás Por atrás La voz Que tiene el tipo Boludo Lo grabó Después de fumarse Un porro Ve a ver cómo habla Hola 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 ¿Por qué habla así? Estás re loco Pero bueno Te encanta Me encanta Próflos Próflos Según Perículo Gracias por ver el video.